Así es, como Laurita, como Silvia, como Carlos, como todos y cada una de las personas que integran esta casa, su casa Azteca Jalisco, sumándose cada año y encabezando este proyecto, también este año, en esta ocasión, 2016, con Alejandra Gómez, que nos acompaña. Vaya que el contacto AM es importante, con miles y miles de niños. Felicidades, Ale, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Jorge, muy buenos días, te me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la gente. Y por supuesto que el contacto AM de esta semana, pues, tiene que ser relacionado con este Juguetón 2016. Y se refiere precisamente a que no solamente entregamos juguetes el día de ayer aquí afuera de nuestras instalaciones, sino que también vamos a muchas colonias, a muchas familias, como la de Santiago, sus hermanitos y sus primos que viven en la colonia Santa Paula y que estaban ansiosos de que llegaran los Reyes Magos y, por supuesto, gracias a este Juguetón 2016 fue posible. Santiago, sus hermanos y sus primas le pidieron a los Reyes Magos que no los olvidaran y, a través del Juguetón, sus sueños se hicieron realidad. ¡Abrir Juguetón! De inmediato empezaron a abrir sus juguetes y a jugar. Es una moto. Es una moto. ¿Y te gustó? Sí. Un cuchillo. ¿Te falta un cuchillo? No, yo no. ¿Qué te falta para abrirla? Pues nada. ¿Nada? Oye, ¿y vas a ponerte a jugar? Sí. Ahora seré Reyes Magos. Yo comía Miga Eri. ¿Con ellas vas a jugar? Sí. ¿Sí? Oye, ¿qué les dices a los Reyes que se acordaron de ti? Gracias. Un camión. ¿Y te gustó el camión? Sí. ¿Qué vas a hacer con este camión? Son... Su vuelo. ¿Sí? ¿Lo vas a llenar aquí de tierra o qué le vas a hacer? La tierra. ¿Y a dónde vas a llevar la tierra? Con la tierra. ¿Cómo te vas a aportar el próximo año? Bien. ¿Sí? ¿Para que ellos vuelvan a venir? Sí. ¿Sí? ¿Y te traigan otro juguete? Sí. Pero hubo algunos como Daniel, a la cual le gustó tanto su regalo que no quería abrirlo para que no se maltrate. ¿Entonces por qué no la quieres abrir? Porque la quiero hacer a la Navidad. ¿Pero ya pasó Navidad? Pero falta otra. ¿Y la quieres guardar para la otra Navidad? ¿Por qué? Porque no me gusta abrirla porque ya tengo otra desparajada. ¿Entonces no la quieres abrir porque no quieres que se maltrate? Alejandra Gómez, Azteca Noticias. Así hay muchas historias de pequeñitos que se ponen muy contentos, muy felices. Algunos que de inmediato abren los juguetes y otros como esta nena que veíamos al final que no la quería abrir porque la quería ver así bonita como estaba en su empaque. Pero esa es la misión, el hacer felices a estos pequeñitos y gracias al apoyo de toda la gente, Jorge, porque hay que decirlo, gracias a toda la gente que nos dona juguetes, es el que podemos realizar los sueños de estos pequeños. Sí, y se vale también decir a los clubes, instituciones, asociaciones, a los comerciantes que se sumaron, también por supuesto autoridades que ponen su granito de arena. Es de todos, absolutamente de todos. La misión no es sencilla, pero afortunadamente un año más, después de más de 20 años, logramos llegar a la meta. Gracias a usted. Ayer fue una mañana maravillosa, Ale, tú estabas también con nosotros. Sí, claro, ahí estuvimos, Jorge, y por supuesto pues atendiendo a toda la gente que llegó, todos los chiquitos que venían de diferentes colonias, y con ese deseo de recibir un juguete nuevo, algunos desde un día anterior estuvieron afuera en nuestras instalaciones, eso es impresionante. Y bueno, ahí está también la cifra de lo que se logró recaudar, los 15,920 juguetes que por supuesto son repartidos entre todos los pequeñitos de Jalisco. Se quedan en Jalisco, y miren muchos dicen, ay otra vez el juguetón, ay que ya llevan 20 años. La verdad es que es gracias a esto, y gracias a usted, que miles de sonrisas se iluminan en niños que de otra manera no tendrían reyes precisamente ese 6 de enero. De eso se trata, de esto se trata esta, que ya es una tradición en México, en juguetón, de llegar a los que menos tienen y regale una sonrisa, se vale. Hay muchas necesidades, pero como niños, seguramente tú te acuerdas, yo recuerdo en el 6 o el 25 de diciembre que llegabas al arbolito, y es un deleite. Bueno, hay niños que no lo pueden hacer, pero ayer gracias a usted fue una realidad, por lo menos con 15,920 niños. Exactamente, Jorge, y le agradecemos a toda la gente que lo hizo posible también. Gracias, como siempre. Muchísimas gracias, Jorge. Felicidades y nos vemos la próxima. Gracias, muy buen día. Gracias. Vamos con más información. Gracias. 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 Gracias.